Este es un mensaje para todos ustedes, Love in Zion ¿Qué es lo que pasa? Seremos uno con el fuego que arda la mirada Que sea la fuerza en la que grite, sobran las palabras Llega el momento de moverlos uno con el fuego Es de estar siendo un rayo metado sin pasar de nuevo Hoy vamos a una tan fuerte que nos viene al cielo Enviar la lama como un rayo que responde al trueno Poder explotar todo en fuerza y vibración Entrarnos viendo con la luz las puertas de Zion Es tan uno que merecemos ser la rebelión Ser el ejército que ruge contra la presión I wanna see my love, the people getting ready For the love in Zion I wanna see my lovely people getting ready For the love in Zion ¿Por qué no olvidamos todo y vamos a la magia? Dígame hermano, esta noche ¿qué es lo que pasa? Queremos uno con el fuego que arda la mirada Que sea la fuerza en la que grite, sobran las palabras Llega el momento de volverlos uno con el fuego Es de estar siendo un rayo metado sin pasar de nuevo Hoy vamos a brillar tan fuerte que nos mire al cielo Enviar el alma como un rayo que responde al trueno Poder explotar todo en fuerza y vibración Entrarnos viendo con la luz las puertas de Zion Es tan uno que merecemos ser la rebelión Ser el ejército que ruge contra la presión I wanna see my lovely people getting ready For the love in Zion I wanna see my lovely people getting ready For the love in Zion Only you Only you Can you hold me with your love guitar solo I wanna see my love in Zion I wanna see my love in Zion For the love in Zion And go ahead For the love in Zion Por the love in Zion Gracias por ver el video.